¡Hola amigos! No se me quedan un día más. Yo soy José y estoy en Mr. Nietzsche. Hoy os traigo el TOC CASA 2022. Os he mostrado en anteriores vídeos mi TOC por notas orfativas, de las fragantas que he ido conociendo este año y que más me gustaban. Ahora voy a mostrar las casas que más me han sorprendido, las que más he disfrutado a lo largo del año y aquí están. Así que vamos al dios Montepío. Tampoco es una sensación que me de que unos son mejores que otros, lo que pasa que cada casa me ofrece algo diferente y vamos a quedarnos un adjetivo con cada casa. En este caso la primera que voy a mostrar sería la elegancia y para mí la elegancia no puede ser otra casa que el Iside. El Iside tiene un contraste de notas armónicas, elegantes, refinadas, con un grande rendimiento en cualquiera de sus fragancias. Hay que no tener problemas de que se te vaya la piel. No son fragancias que se parezcan a otras. Tienes el caso de Desire, tienes un combo rosas, pero que para nada se parece a lo que hace todo el mundo. Tienes la magia que te da Stras Noirs, con esa parte oscura, picante, sensual, ahumada, alcanforada, con un corazón... Huele que te hago para cuerpo. Estas dos están las reseñas en el canal. No me voy a ceder. Espectacular. Una casa que tiene un gran abanico de fragancias y también tiene pues un gran abanico de perfumistas que trabajan en ella. Entonces, si tienes Alberto Morillas, Pien Negrín, tienes fragancias espectaculares como este hombre nomade. Siempre lo digo mal, así lo he dicho bien, porque como se parece al otro, hambre nomade. ¿Ves? Que me dio la de Louis Vuitton. Igual, una fragancia que se tiene como el toque ambaradito con la vainilla. Esto se suele reventar. Eroses. Igual, tiene ese toque floral, más limpio, más refrescante, súper refinado. Igual, elegante. Fragancias que no fallan. Fragancias diferentes, que es lo importante. Y para mí, pues está el equilibrio perfecto entre lo que sería la duración, la elegancia y un aroma exquisito. Poderoso. Una fusión de rosas, ya os he dicho. Fresca. Para mí, de lo mejor que tengo en mi colección. Si no, la mejor rosas frescas, sin duda. Y el empolvado. Pudré decir que esto es, pues, ya lo expliqué. Esta fragancia estuvo con Alberto Morillas durante muchísimos años buscando ese acorde de iris, que no fuera el cremoso, el empolvado, sino fuera brillante y limpio. Prácticamente como un diamante. Y aquí lo tenemos. Espectacular. Una fragancia limpia, empolvada, con el concepto heliotropo. Para los que gusten florales blancos con el empolvadito, esto va a un nivel sublime y súper delicado. Elegancia, más no poder. Contrastes diferentes a lo largo de la colección. Hay otro de jazmín, que también es muy bueno. Todas las fragancias que voy a dar a mostrar. He probado todas las de la colección y lo que te invitaban era a seguir probando. O sea, cuando tú encuentras casas que son así, que tienes esa chispita que dices, uy, todo está bien. Y probas lo siguiente y dices que todo está mejor. Entonces ya te empiezas a picar, a picar y ya cuando una casa es así es que las cosas están mortalmente hechas. Y para mí, en mi caso, esta es una de esas casas, el Isire, que es simplemente espectacular. Elegancia, en aroma, en rendimiento, todo. Me parece espectacular. Así que aquí tendríamos la primera casa, sería el Isire. La siguiente casa, a ver. La siguiente casa sería, pues, el equilibrio, el equilibrio y la magia. ¿Por qué? Pues, es muy sencillo. Porque es que tú cuando lees las notas de estas casas, tanto Parfum Prisana como Print, tú te imaginas que eso no se lo va a echar, pues, ni un toro mosqueado. Esas combinaciones de notas animálicas con especias, fragancias muy naturales, que utilizan muchas notas que quizás como el comino, son notas a lo mejor que son la quitanda ve dulce, las fragancias que tienen el toque de castorio, la civeta, son notas que a lo mejor son el son notas muy punzantes para algunas personas, sí que no están acostumbrados, pero que este tipo, el Pril Ouro, lo lleva a un equilibrio, a una limpieza y lo lleva una elegancia a otro nivel. Como os dije, he adquirido todas las de la casa, tanto de Print como de Parfum Prisana y tengo, pues, algunas como Nimir, que ya les mostré, los Chipre, no estén los Nimir, perdona, Nimir, que les mostré lo de los Chipre, que esto es espectacular, esto huele que te da algo para el cuerpo, tenemos Ton Jun también, otra de esas fragancias que tiene ese toque fresco, con esos toques cítricos cremosos, ligeramente amadegado de fondo, espectacular también, y como no, Arsalan, que para mí ya os dije que esto es de los mejores Ud, si no es el mejor que tengo actualmente en mi colección, punzante, se te mete para el culpecito esto, ya os hablevé también en el top, canelita, fragancias que tú leerías las notas y dirías, esto no hay Dios que se lo eche, como te pudiera pasar con Nocturnal Poetry, por ejemplo, muchas de esta casa, que es Sankar, por ejemplo, que os dije que esta es una rosa con tabaco que va a otro nivel, súper empolvadito, limpio, animálico de fondo, que os dije a que os guste, la rosa de Kandahar de Andy Tower, esto me parece que está por encima a otro nivel, esto es espectacular, qué más, a ver, también os mencioné Anatolia, Anatolia, que tiene esa parte de madera, con cítrico, con una parte frutal, pero con una base de Ud picante, efebrecente, que para nada es animálica y hace que sea una bomba atómica, que se te pega a un pie leso y no se te pega a los Dios que lo quite, Anatolia, Anatolia, esta también es la Anatolia normal, que comparte las mismas notas, pero con la diferencia de los Ud y de la concentración, porque la Anatolia normal tiene un 30 y pico y el Anatolia, Anatolia tiene un 40 y pico por ciento de concentración, que esto se te pega en la piel, que te da algo para el cuerpo, pepinón, así que tenemos un toque mucho más animálico con barro, yo que sé, Nocturnal Poetry tiene toda la alegría para el cuerpo, tiene el castorio, civeta, cuero, tiene toda la magia metida ahí dentro, todo lo animálico, pero te la aplicas y te lleva a un nivel súper refinado, súper elegante, por eso digo que es el equilibrio y es la magia, porque ese tipo, estar pelo de cabra o acorde de mofeta, cosas así que tiene en su colección, te invitaría a pensar que son ellos que se lo eche y cuando tú eso te lo aplicas, sin saber las notas que tiene, dices esto huele mortalmente y lo que hace es invitarte a seguir probando, seguir probando y cuando tú hueles uno, dices, es que estén un malo, igual el siguiente dices que estén mejor, cuando eso te pasa en una casa, es que tiene chiribitas, hay que seguir investigando y esto es pues cosita fina, así que la otra casa sería print y parfum prissana por igual, me parecen espectaculares, otro nivel, otras calidades, lógicamente también se notan las materias primas, esto lo está hecho en Tailandia, aquí hay materias primas que aquí normalmente se utilizan, entonces al final todo esto hace que sean fragancias muy diferentes, más especiales y sobre todo cuando creas una armonía, un equilibrio en el aroma para llevarlo a lo refinado, a lo elegante, pero con ese toque animal y distintivo y que se nota el sello de print, no te queda más que rendirte a la evidencia y decir que estos son perfumazos por algún pompino, así que pin, print y parfum prissana. Y vamos a ir terminando con la otra casa, que sería pues, para mí, pues como lo llamaría, sería la potencia, la originalidad y también me gustaría pues, por qué no, el esfuerzo. Para mí es una casa que, como le pasa a muchos perfumistas de autor, que no viven de ello, que hacen un grandísimo esfuerzo por poder sacar cada año una fragancia a base de su trabajo que no tiene nada que ver con la perfumería y que hacen un esfuerzo en, sobre todo en crear cosas diferentes, que tienen una iniciativa para aportar algo nuevo a la perfumería, no copiar, porque lo fácil sería crear una nueva casa y coger un chipre frutal, ¿no? Entonces es un Aventus o yo qué sé, te puedes coger un Baccarat Rus, o sea, al final siempre sería fácil pues irte a los que sabes que triunfa hacerlo para darte al lanzamiento, ¿no? Para que la gente te conozca, pero cuando tú quieres salir, te lanzas y te lanzas al vacío y creas cosas que son totalmente, para un público, totalmente reducido, para mí eso es de valorar. Cuando tú juntas eso, las ganas, la ilusión, la iniciativa y sobre todo las ganas de sorprender y le metes luego calidad y metes fragancias que te remueven por dentro, pues no te queda otra cosa que decir pues que le frac de la... ¿Cómo te voy a decir? De la casa le frac, le frac de haga de Bandosca, polaca, que se lanzó a crear estas fragancias, a lanzar su propia línea de perfumes y que queréis que os diga, en este caso, muchas están firmadas por Miguel Matos, la otra no ha dicho el perfumista que es, ¿qué queréis que os diga? Fragancias que tú las hueles y sabes que es que no son para toda la gente, como pasaría, inclusive fijaros lo que os digo, yo creo que en Print y en Parfum Prinsana hay algunas que se las podría echar cualquier persona y no tendrían ningún tipo de problema. Estas fragancias sí noto yo que son para un público mucho más reducido porque estos tienen un toque mucho más nicho, mucho más punzante y mucho más salvaje. Y ojo, y no tienen por qué ser desagradables, porque yo las he utilizado en el trabajo y la gente me ha dicho que ven huelo, pero yo sé que este tipo de aromas a la gente no se licire, que le gusta a todo el mundo. Son unos aromas que son totalmente diferentes. Para mí, me encanta la perfumería nicho diferente, para mí estos son juguetitos y yo me lo paso mortalmente, pero hay gente que yo entiendo que no. ¿Qué nos encontramos en esta casa? Pues Green Tail, que sería la fragancia verde, la que tiene ese toque amaderado, la que tiene ese toque ligeramente sucio animal, pero sería como la puerta de entrada a un mundo mágico, donde tú atraviesas por Green Tail y no te queda más que pasear por los jardines que nos propone pues Génesis y Pipilota. Jardines donde tenemos esa parte de jazmín animálico, salvaje, donde tienes igual esa parte floral, salvaje también que te da Génesis. Un jardín mágico de fantasía, lleno de potencia, de matices, que te atrapa y al final del camino no te queda más que encontrarte pues el mar de la melucina y ya está. Ya con melucinas, termina el viaje y reseña de todas, no, de todas, no, miento. De Pipilota y de melucina, te tengo la reseña. Espectacular. Cuando tú hueles las fragatas, te las chirivitas y te transportan es lo que mola. A mí eso es lo que realmente valoro, no que se parezcan unas a otras, que se rompan la cabeza, que tengan ganas de sorprender y en este caso cualquiera de las casas que he sacado tiene su ADN propio, no se parecen a otras, ni siquiera se quieren parecer en ningún tipo de fragancia de las que han sacado. O sea que para mí eso es lo que realmente vale cuando hay ilusión, cuando hay ganas y sobre todo ganas de sorprender. Espectacular. La melucina, pues es lo que tiene. Pues como diría, pues un viaje de frag, y ahora está sacando la siguiente, que ya ha puesto alguna foto en Instagram, no sé cómo será, que nos irá contando poquito a poco. Y ya está en proceso la nueva fragancia, pero seguramente sea otro viaje y al final es lo que mola, que la gente se arriesgue, que la gente quiera sacar fragantes diferentes, aunque no sean para todo el mundo, lógicamente es un riesgo que hay que asumir, pero es la gracia que tiene la perfumería a nicho o de autor auténtica, que son fragancias para un público muy reducido, pero que disfruta la perfumería a otro nivel. Entonces no solo como un complemento de vestir o como lo queráis llamar. Para mí este tipo de fragancias, aparte de vestirte, de hacerte sentir más elegante, más sofisticado, son fragancias que yo me he hecho para mí divertirme, olerlas, hacerme sentirme bien a mí, a mí me da igual lo demás, lo que piensen, pero son, como digo, fragancias que están a otro nivel, en calidad, en sensaciones y sobre todo, todas duran mortalmente las he sacado. Pero para mí estas serían las tres casas que más me han sorprendido este 2022. Así que bueno, gente, queda el último vídeo, queda ese top 5 de mis fragancias favoritas, así que no lo podéis perder. Así que nos vemos en próximos vídeos. Adiós.